Esta canción es para los malos que está aquí en la cámara Para el Cristian también en alguna época Para el Oscar seguro Esta canción se llama El Señor Pacheco ¡Vámonos! El Señor Pacheco tiene paquete de alianza y cuando emprende distinción Si lo toca a la derecha, no es profetil, es así no elegir tu camino envenso El Señor Pacheco es un buen hombre, unito falta trabajar Bajal se pone de buena, nunca tiene problemas porque se atoda El problema siempre es que me conectan Sin el riesgo de perder la libertad El Señor Pacheco no se culpina, aunque ha sido un buen hombre ¡Vámonos! 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 Obroso, loco, 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 No tienen compras que pagar Con la chanza de un incendio No lo que hagan a la cena para rentar los días 10 horas de horario tipo Nunca habéis pasado el tren Pero cuando te entras tu casa Se prende una bache y le fuma a las 3 El tren no se da dentro del tren No es el mismo consumir que el traficador Es el AB2 al El 330 la El 33 El 85 El 25 El 34 El 33 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!